Antes del estallido del conflicto sociopolítico en Nicaragua, el turismo representaba el 5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la industria se ha visto severamente afectada por lo que llaman la mala imagen del país, según explicó a la voz de América el economista Luis Murillo. El país a nivel general ha perdido cerca de 2.000 millones de dólares. Nosotros llegamos a tener en materia turística más de 620 millones de dólares. De acuerdo con Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en los dos años de crisis sociopolítica, un significativo número de empresas han cerrado por falta de visitantes. El reporte que recibimos desde el año pasado, acumulado en salida de empresas micro, pequeñas empresas sobre todo, medianas, muy pocas, nosotros podemos andar arriba de unas 1.000 empresas que hayan cerrado. Por las dificultades que enfrenta el sector turístico, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez responsabiliza a la oposición de querer destruir la economía. Como consecuencia de los hechos de violencia generados por la intentona golpista fallida, hubo muchos indicadores que se resintieron, por ejemplo, la caída de la inversión extranjera. Economistas nicaragüenses coinciden en que mientras no se solucione la crisis a través de un diálogo, no se mejorará la imagen de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.